Fabiola Wilches es la fiscal seccional del Magdalena Medio. Esta abogada natural de Barranca Bermeja entregó un balance de lo que fue la participación del ente acusador en el Consejo de Seguridad que tuvo lugar en San Pablo, Sur de Bolívar y que fue presidido por el mandatario de los colombianos Gustavo Petro. Fuimos convocados a este Consejo de Seguridad Extraordinario Integral con la cual presidió el señor Presidente de la República, en la cual se dan parte también la Fuerza Pública, Policía Nacional, Ejército, Defensoría del Pueblo y la suscita representante de la seccionalidad del Magdalena Medio indicarles a ustedes que en cumplimiento al direccionamiento estratégico del señor Fiscal General de la Nación, el doctor Francisco Barbosa y con nuestra delegada territorial, la doctora Luisa Fernando Abando se ha dado cumplimiento a un trabajo articulado con las fuerzas públicas. Dijo la fiscal Wilches que la entidad a su cargo ha contado con un avance importante en las investigaciones de delitos como homicidios que han sido causa de desplazamiento en esta zona del país. Si bien es cierto que se han presentado unos homicidios en el incremento en la zona del sur de Bolívar también es cierto que la Fiscalía ha contado a través de sus fiscales itinerantes con un avance importante en la temática de homicidios. Especialmente se han incrementado esos homicidios pero han tenido una respuesta frente a la judicialización y sanción de los actores armados que han sido capturados durante el desarrollo de este año 2022. Se refirió a la funcionaria judicial igualmente a la forma como la Fiscalía ha actuado en el esclarecimiento de asesinatos de líderes sociales en el Magdalena Medio. La Fiscalía ha estado muy presta y muy atenta a priorizar todos los homicidios a nuestros líderes sociales, a nuestros defensores y defensores de derechos humanos. Por ello tiene un trabajo articulado desde la unidad especial de investigación de Ciudad de Bogotá contamos con el apoyo y acompañamiento de los fiscales especializados de esta unidad quienes tienen a cargo esas investigaciones articuladamente con los fiscales de la seguridad territorial con su policía judicial estratégica especial para este tipo de investigaciones y en los cuales efectivamente se han esclarecido varios de ellos y para esos casos especialmente, prontamente, van a ustedes a ver los resultados frente a las órdenes de captura de los actores y de aquellas personas que efectivamente atentaron contra la vida de estos líderes. Vale decir que el presidente Gustavo Petro propuso en el Consejo de Seguridad de San Pablo la creación de la región del Magdalena Medio que sin lugar a dudas podría significar una modificación a la jurisdicción actual de esta seccional de fiscalías.